Bueno, pues hacemos otro ejercicio que puede parecer muy sencillo a priori y de hecho si estás comenzando a programar pues quizás lo hagas de una forma muy diferente a como lo voy a hacer yo, pero no pasa nada. Dice el enunciado, diseñar un algoritmo que asigne a una variable de valor mínimo de los valores que contienen las variables a, b y c, osea tenemos tres variables, a veces tenemos que determinar cuál es el valor mínimo y el mínimo dárselo a d. ¿Cómo vas a hacer este ejercicio? Vas a empezar a preguntar si d es menor que a, entonces preguntar si d es menor que b o si d es menor que c y hacer ahí muchos ifs y muchas cosas, bueno puede ser así, vas a hacer un método de ordenación, pues no sé cómo tú lo vas a hacer, yo te voy a explicar mi método, cómo voy a hacerlo en este caso, pero cualquier método es bueno y si lo haces de otra forma, pues comparte el código en los comentarios si no hay ningún problema, ok. Nos creamos todas las variables a, b, c, d ¿vale? Vamos a dar valores, vamos a decirle que a vale 45, que b vale 15 y que c vale 9, por ejemplo ¿no? Yo ahora voy a hacer lo siguiente, voy a aprovechar este ejercicio para poner ejemplos de resoluciones de ejercicios con ifs y con los operadores de comparación, así que voy a hacer lo siguiente, pregunto si a es menor o igual, ya después te explico lo de menor o igual que b y a su vez a es menor o igual que c, entonces a va a ser el número menor y se lo voy a asignar a d y esto mismo, esto mismo que tengo aquí, pues es lo mismo pero con b y con c, así que aquí pongo si b es menor o igual a a y si b es menor o igual que c, pues entonces le asigno b y le asignaré c en el caso de cuando c sea menor o igual que b y menor o igual que a, y una vez hecho esto, pues aquí mostraré por pantalla que el número menor es y muestro d, que es el número menor, ¿ok? Compilo, bueno como esto compila la primera, ¡guau! el número menor es 9, bien tengo que el número menor es 9 y ahora te voy a explicar por qué lo de menor o igual, lo ha hecho bien por supuesto, vamos a poner aquí un 15, no, no, vamos a poner aquí un 15, 15, 15 y aquí un 30, le doy y el número menor es 15, ¿por qué?, bueno pues porque lo que tengo que resolver aquí es el número menor, entonces tengo que preguntar que sea menor que los otros dos, pero en el caso de que sean iguales, pues también aplica ¿no?, porque sigue siendo el número más pequeño, aunque si lo quitara, vamos a quitar aquí de a, vamos a quitar el menor o igual y en el b, vamos a quitarlo y vamos a ver lo que ocurre, ¿ves?, le dice que el número menor es 86, ya se le ha ido la cabeza, ha fallado, por eso te digo que le pongas los iguales, ¿ok?, de hecho el 86 no sé ni de dónde lo saca, pero para que veas que se vuelve loco, pues tú le pones aquí los iguales, te aseguras de que todo está aquí y así comparas de forma más exacta y específica, pues esta ha sido la resolución del ejercicio, y repito, si lo has hecho de otra forma, comparte el código que no hay ningún problema, hay muchas maneras de resolver los ejercicios, vamos a ver más en el siguiente vídeo.